Haciendo uso del concepto francés de Terroir, Bodega Monteviejo nos sorprende con este torrontés elaborado 100% a partir de uvas provenientes de cafayates alta. Un vino que se presenta con un color amarillo pálido, con tonos verdosos, en nariz unas fragantes notas de jazmín blanco que combinan con durazno, maracuyá y, por qué no, alguna nota de caramelo, vainilla y miel. En boca es un vino que es fresco pero voluptuoso, sorprende por su carácter y personalidad. Es un vino que quizás acompañaría con unas típicas empanadas norteñas y, por qué no, alguna pesca o carnes blancas. Sugiero servirlo entre los 6 y los 8 grados. Si te querés sorprender con nuestra variedad emblemática nacional, no dejes de probar Petit Fleur Torrontés. Que lo disfrutes.